Desde chica siempre me ha gustado verme bien. Mi trabajo en el área de la danza exige mucho de mi físico. Había algunas cosas de mi cuerpo que no me gustaban. Decidí recorrer a la cirugía plástica. Desde luego vi muchas opciones. Ninguna me hizo sentir tan segura como Clínica Génesis. Cuando llegué con el Dr. Góngora me sentí con plena confianza. Todo el equipo es muy profesional. Quedé feliz con los resultados. Sin duda recomiendo Clínica Génesis. Llámanos o visítanos en Internet. Clínica Génesis